¡Oh! Señoritas, ¿cómo le va? ¡Bien! Ya volvemos. Muy bien, muy bien, ¿eh? ¡Un sol! ¡Un sol! ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo está? Todo súper bien. Cuéntenme, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué la presencia? Te traje el carro. Te traje el carro, lo estacioné acá, es que recién aprendí a manejar. Dice, ay, ¿dónde entro? ¿Dónde entro? Y lo dije acá. Te dije, te dije que era afuera, pero ponlo donde quieras. Ay, bueno. Era en tu trabajo, dijimos que lo limpie, Carlos. Pero está un poquito, pero está un poco, quedó un poquito mal. ¿Podrían ayudarme, por favor, con el parabrisas? Venía practicando, viste que está el domingo 26, está ahí el drifting. Venía practicando yo así, haciendo alocada. Y dije, bueno, se lo traigo a Carlos. Acá está. Hay que darle una manito. Un poquito sucio, un par de polvo encima. Lo que pasa es que tiene que estar muy limpiecito para la chupana. Mira, hay una técnica que... ¿Cómo es la técnica? Es darle el redondelito y después de... Ah, con un corazón, como un corazón. Ahora, me lo enseñó un trapito en Argentina. Un ratito, perdón, pero todo bien, cuidado, cuidado. Está como acá la llantita, mira, mira. ¡Basta de limpiar gomas! ¡Basta de limpiar gomas! ¡Claro! El tema de limpiar gomas, eso, yo ya dejé ese trabajo. Me lo vas a retomar, mira, lo vas a retomar. No, 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 pará. Sí, no, no hace daño. El trabajo te indifica. A mí me dijeron que el trabajo de trapito se paga. El trabajo te indifica. Cinco sobra. Escuchame, Carlos, tirame una moneda. Cinco, tirame una moneda. Mira, ayúdame. Pará, en Argentina te dicen. Pará, en Argentina te dicen. Una monedita, amigo. Una monedita, una monedita, amigo. Así te dicen en Argentina. Bueno, acá también, mira, mira, mira. Una monedita, amigo. Una monedita, amigo. Pará, yo te voy a mostrar algo. No, no, no. Yo te voy a explicar. Yo te voy a mostrar algo. Yo tengo clases en... Yo te voy a explicar. ...de quiropráctico. De quiropráctico. Y así jamás, es siempre así. ¿Por qué? Porque así te malogran las rodillas. Te malogran. Te juro. Pará, ¿y vos sabés que si te agarran descuidado así, te malogran otra cosa? Me imagino. El aire, el aire, el aire. Pero mira, yo confío en ti. Así es que no te preocupes, no me voy a malograr nada. Guarda, ¿eh? ¿Pero vos me acompañas? Perdón. Sí, te acompaño, obvio. Pero tú no mires, ¿eh? No seas enfermo. No mires. No mires enfermito. El cel, el cel. Epa, ahí. Epa. Pero, doctor, ven. Ven, ven, ven. Ven, precioso. Ven este princeso. Es el plano acá. Es acá la toma, ¿me entiendes? Es acá. Claro. Vamos. Por favor. Ahí. No, no. Rodiguita, rodiguita. Eso. No tengo alongación. Estoy dura hasta en ciático. Tengo temas en el nebrio. Sí, chico, chico. Bueno, ¿qué va a ocurrir en la... ¿Qué va a ocurrir en la chutana este...? Este domingo. Tengo 26 en la chutana, no se pueden perder la tercera fecha del Drift Tinto Shona. ¿Qué va a ocurrir en el nebrio? Es verdad. Así que vamos a lavar en vivo con una mini masa, una micro masa. Con una micro bikini. Es una micro bikini que tan micro la van a tener que ver con lupa. Así que... Chicas, pero... No me lo pierdo aparte, es un car wash auspiciado por Sonax. Va a estar genial. Vamos a contar en el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a contarles. En el siguiente bloque. Le ha chocado ir con Gisela. De todas maneras se le han pegado las mañas. Se le han pegado las mañas. De todas maneras se le han pegado las mañas de la tía. Bueno, te queremos, ¿eh? Si no hablo más. No hablo más. Listo. Pero te digo que el pasito este... ¿Cómo es? Porque ella también tiene el ciático. También tiene el ciático mal logrado para mí. No saben cómo se baila acá en Perú eso. Esto se baila así. Mira para allá. Se mira para allá. Ya, para el fondo. Y todas se hacen así. Mira, suele la música. Y dale misma. Una pistola a los que es. No, tranquilo. No te preocupes. Vas a bailar bien mañana. De todas maneras voy a votar por ti. Pero tranquila. Mira. Uno, dos, tres. Así se baila en Perú. Mira. Esto. Epa. Esto es muy raro. Es raro el paso. Es raro el paso. Es raro. A mí me gusta porque es como rápido. Es como rápido. Rápido, rápido. No, no. Depende del ritmo. Después probamos con la ruleta. La ruleta. Ah, bueno. Eje. Vamos la ruleta. Vamos la ruleta. La tribuna también. Es maestra. La tribuna también viene. Y de ahí en el acto, el domingo nos vamos a la chutana. Nos vamos a la chutana. Para que se saca el cherry. Lo tiene escondido ahí. El chivito. A ver, vamos. Un machete. Ahí está, mira. Las primeras 25 personas que respondan a la pregunta, ¿cuándo y dónde será la primera fecha del campeonato del B-Team este domingo? ¿Dónde miércoles será? Ah. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno. El 26 en la chutana, a partir de las 10 de la mañana, van a tener el Drift Team. Tercera fecha de Toyota. ¿Qué tal? ¿Soy genial, no? Tercera fecha de Toyota y va a haber un car wash auspiciado por Zonax que no te lo podés perder y no es apto para cardíacos. Te dejó. Chicos, por favor, ayúdenme. Vamos a limpiar bien el carrito para que quede lindo para el domingo. Yo no sabía que manejaban tan atrás. No, sí, sí, así se maneja así. Así se maneja en el Perú. Pero, ¿ah? Claro, deberíamos bailar al ritmo. Para que lo limpie con la cola. Que lo limpie con la cola. Es un poco fuerte el ritmo con la cola. No te digas que lo limpie con la cola porque de un colón va a limpiar todo el carro. Ya volvemos, esto es La Noche es Mía. Volvemos con Tito Níez. Gracias. Gracias.